Así reaccionó María Becerra a la propuesta de matrimonio en su concierto. La cantante argentina se encuentra de gira por España con su Animal Tour. El día de ayer se presentó en Sevilla y vivió un momento único junto a sus fanáticos. En un video que se compartió por redes se puede ver como María pide acercar el micrófono a una fanática que se encontraba en primera fila para hablar frente a la multitud. ¿Qué? ¿Qué? Ay, pará, voy a llorar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Carmen e Irina. Carmen e Irina. Bueno, y Carmen e Irina, este es un momento muy importante para las dos. Muy importante, porque va a pasar algo muy hermoso. ¿Qué va a pasar? Acercale el micrófono. A ver. Que nadie imaginaba es que esta chica le pediría matrimonio a su pareja. Eh, son 12 años juntas. Que se te quiere casar conmigo. La cantante retomó la atención y emocionada agradeció por el momento que le habían regalado. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Se casaron! Gracias, qué hermoso. Las felicito. Las llamó a las dos. ¡Qué hermoso! Gracias. Bueno. ¡Felicitaciones! 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 ¡Se casaron! Gracias, qué hermoso. Las felicito. Las llamó a las dos. ¡Qué hermoso! Gracias. Bueno, ya estamos... ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!